Chris O'Donnell No es alto, ni bajo No es gordo, ni flaco No es atractivo, ni feo No es joven, ni viejo No es ruidoso, ni silencioso No es memorable, pero sé quién es ¡Gracias, papá! Me siento mucho mejor ¿Pero sabes quién no? Chris O'Donnell ¡Adiós, Ovenco! El trato que haces con los dioses de la diversión Cada 72 ¡Mira! ¡Ay, no puedo creerlo! ¡Meg, nos salvamos! ¡Gracias a Dios nos encontraste! ¡Me alegra que nos hayas salvado! ¿Chris O'Donnell? Así es, y espero que les gusten las turbulencias, Ovenco El verdadero Chris O'Donnell No es un piloto de la guardia costera Asumimos que no cumple con la estatura Hospital ¡Ay, Dios mío, Brian! Salgo